F7-3 ¿Por qué? ¿Por qué? Sólo un snitch Snitch, f7-3 Snitch, f7-3 ¿Por qué? ¿Por qué? Sólo un snitch Snitch, f7-3 ¿Por qué? Sos un snitch soplón Estás comportándote como bitch Si no sabes qué decís No tenés de qué hablar porque no lo viví Snitch porque andás por ahí Como Gil soplante Inventando de mi familia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Run, run, f7-3 Si que sos el soplón Te equivocaste un montón En la calle algunos nacen para drop Otros no Tengo sky sonrillo A mí me delata su oro Cualquiera puede delatarte amigo doctor En el barrio hay purachumo Y la gorra puta pasa mirándonos Cultivo mi propia fruta Amone automático La semilla de mi hierba Cruzo el océano atlático Los snitches y la policía Huelen de lejos mi cañamo Snitches ni se asoman Yo solo veo ticomas ¿Por qué? 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 ¡Sneech! ¡Fucking Sneech! ¡Fucking Sneech! ¡Fucking Sneech! ¡Fucking Sneech! S-N-I-T-C-H ¡Fucking Sneech! ¡Así vas a morir como en mis plantas ¡Sneechs me miran a mí! ¡La noche que pasa me mira a mí! ¡Yo solo confío en este equipo ¡El Seventy Tree! ¡Que mata por mi pobre! ¡Yo solo veo tricomas! ¡Adiós! ¡De tantas opciones que hay en la vida elegiste ser casi un gorda yo no me regalo jamás porque si me llevan se ganan la copa si, si, si la chica de las lachas fuma mi flor, se me enamora el chap también es amargo pero fumo mi hierba sabor a durazno la policía de asco te quita lo que cosechan si ofrece el frasco mi grupo activa mi gente no jode, se gana la vida no importa lo que digas Esa chumba no paga mi comida ¿Por qué? Sos un snitch Snitch, fucking snitch Snitch, fucking snitch Fucking snitch Fucking snitch ¿Por qué? ¿Por qué? Sos un snitch Snitch, fucking snitch Fucking snitch Snitch, fucking snitch Fucking snitch Fucking snitch Thousands Joh c 20 ¿Por qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!